... Bueno Sergio, la primera vez que te tocó organizar aquí la fiesta de la espuma, ¿no? Sí, exactamente. A ver qué tal se nos da. Oye, cuéntanos cómo funciona esto. Bueno, es un cañón que lo único que hace es coger agua, espumógeno, que son los pintones esos, y sale todo junto y se monta un montón de espuma aquí para los niños. Es espectacular, la verdad. Para niños, Sergio, y no tan niños también, que hay muchos mayores también esperando, ¿verdad? Ahora lo veréis, qué bien, cómo bonito es. ¿Cuánto suele durar, más o menos? 45 minutos, una hora, depende de lo encontrante. En este hoy es una hora. Una horita. Y se puede hacer, como vemos, en muchos lugares diferentes, por ejemplo aquí en la plaza. Con que haya agua y electricidad, nosotros podemos hacerlo donde sea. Sin problema. ¿Vas a más pueblos de la provincia, Sergio? Sí, este año habremos hecho 50, 60 espumas, un montón. Lo coge muchísima gente, es muy divertido para los niños. Sí, muy popular. Es popular, sí. Y tampoco es carísimo, entonces la gente lo coge, sí. Pues que lo disfrutemos, gracias. Esperemos. Quedaros por aquí y lo veréis bien bonito, ¿vale? Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno pues sí, la verdad es que este año nos cambia la ubicación, yo creo que estamos viendo que sí que ha sido bien aceptada, creo que hay más espacio para los niños, está un poco más limpio que la zona que lo hacíamos ahora y bueno, pues como veis también lo que hemos cambiado ha sido meter un poco el color de la espuma a amarillo. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, vemos muchísimas actividades para los niños, es verdad que las fiestas se piensa en orquestas y en actividades para mayores, pero los peques pues también son protagonistas. Sí, nosotros desde, yo creo que desde que fundamos La Peña hemos intentado hacer actividades para niños, ya que somos muchas familias, todos hemos tenido niños pequeños y bueno, yo creo que también se necesita un espacio para ellos. Nosotros hoy precisamente tenemos por la mañana la fiesta de la espuma y esta tarde tenemos la noche amarilla con juegos también para ellos. Oye, hablando de amarillo, ¿qué es vuestro color? Contadnos el significado, contadnos vuestra ropa que lleváis y sobre todo la tradición que hay detrás del embudo. Bueno, pues la verdad es que lo del color amarillo no te puedo decir muy bien quién es, por qué es, porque cuando fundamos La Peña éramos dos cuadrillas de amigos que íbamos a hacer unas peñas, digamos independientes, al final nos juntamos y decidimos hacer el embudo y bueno, pues creíamos que el amarillo era un color muy vistoso, que se viera color en las fiestas y fue lo que decidimos, pues la camiseta amarilla, el pantalón blanco y bueno, el escudo que representa lo que es el embudo, la entrada del embudo con las talanqueras de madera y los toros. Y aquí no se cree en la mala suerte, ¿no? Porque el amarillo se dice, ¡ay, es un color que puede dar mala suerte! A vosotros yo creo que os ha traído buena suerte, ¿no? Después de tantos años. Pues la verdad que sí, ¿no? Llevamos ya 23 años, dentro de 25 años ya La Peña, que se dice pronto, y nada, lo de la superstición, yo creo que algún torero sí que es verdad que nos lo ha dicho, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay gente que es supersticista, nosotros no, la verdad es que estamos muy contentos, las peñas vamos a más, nosotros este año hemos batido el récord de socios con 260, está la peña desbordada, la gente colabora mucho, se lo está disfrutando las fiestas, o sea, no nos podemos quejar. ¿Qué más estáis disfrutando de las fiestas? ¿Qué actividad no os perdéis? ¿Organizáis vosotros o no? ¿A qué no se puede faltar aquí en Cuellar? Bueno, pues no es que la organice o no, yo creo que el chateo del jamón de mañana es brutal, lo de Cuellar, la verdad es que es complicado explicarlo porque nosotros empezamos el chateo del jamón pues yendo 50 o 60 socios y se ha ido sumando gente año tras año y la verdad es que ahora mismo es bestial, ¿no? El que te digan que hay 5 autobuses de gente, viene gente de Madrid, Valladolid, autobuses. Increíble. Increíble, y bueno, la calle San Pedro desde la Plaza Mayor hasta la plaza, los coches llenas, abarrotadas, que no entras a ningún lado, la verdad es que es una gozada verlo, ¿no? Bueno, no nos lo vamos a perder nosotros tampoco, ¿eh? ¿A qué más hay que ir sí o sí? ¿Qué más tenemos que visitar de las fiestas de Cuellar? Si todavía queda algún segoviano que nos esté viendo desde casa que no haya venido, ¿a qué tiene que estar aquí sí o sí? Bueno, a ver, está claro que el sí o sí es el encierro, ¿no? El encierro no se puede faltar. Y luego, bueno, pues yo sí que les invitaría que se quedan después del encierro a un almuerzo. Hay muchos bares que tienen el, sobre todo el almuerzo del Segador, ¿no? Que es el típico almuerzo. Y bueno, luego quedarse a un chateo cualquier día. La verdad es que el ambiente que hay de gente de cordialidad, con charangas, animaciones de las peñas, multitud de actividades que le hacemos todas las peñas, yo creo que a cualquier hora se puede venir. Luego tiene los festejos, taurinos, actividades por la noche, verbenas. El que venga no se va a aburrir, está claro. Jesús, si nos contaban estos días que hemos hablado con gente de otros pueblos que venía hasta Cuellar a disfrutar de las fiestas, que les acogéis fenomenal, ¿es cierto? Sí, yo creo que es una de las peculiaridades de Cuellar, ¿no? No sé por qué, pero ves a cualquier persona que conoces y le invitas, ¿no? Venga, vente a la peña, venga, vente a tomar un chateo. Yo creo que ha sido así siempre, ¿no? Yo desde que lo recuerdo ha sido así. Cuando se hacían las limonadas en las casas, ya les invitabas, a cualquiera que pasara por la calle les invitabas. Y nosotros siempre lo decimos en las entrevistas, ¿no? Que la gente vaya a visitarnos a las peñas, que vean nuestras peñas, bajen a ver lo que hacemos, que se animen a visitar las peñas, a estar en las actividades de las peñas, a las actividades del ayuntamiento, que también hay muchísimas. En fin, que para vivir la fiesta yo creo que hay que meterse en las actividades y colaborar y participar en ellas. Y que van a ser uno más, además, seguro, seguro. Oye, ¿y los encierros hasta ahora? ¿Cómo los podemos valorar, Jesús? Bueno, a ver, el encierro de Cuellar es muy complicado, ¿no? Es muy complicado porque son cinco kilómetros por el campo donde un toro bravo no sabes qué va a hacer. Entonces, bueno, yo creo que hasta ahora la labor de los caballistas, por lo que estamos viendo, se lo han tenido que currar. Pero bueno, de momento hemos visto el primer encierro, yo creo que era muy bonito. Los otros un poquito más dibujados por eso, ¿no? Porque los toros bravos son muy difíciles de controlar. Bueno, pues veremos a ver estos dos que nos quedan, estos dos encierros, a ver si cerramos por todo lo alto las fiestas. Nada más, felices fiestas, a por ellos, como se suele decir. Y vamos a disfrutar con los peques ahí en la fiesta de la espuma, Jesús. Muy bien, muchas gracias y estáis todos invitados a venir a todas las actividades de las peñas. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te parece este año? Muy divertido. ¿Sí? Ahí además una espuma amarilla. Sí, un poco rara, pero mola un montón. ¿Sí? ¿Mola mucho? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más te gusta de las fiestas? A ver. Los encierros, las colchonetas y las atracciones y la peña. La peña, mola, ¿verdad? ¿De qué peña eres? A ver. Del embudo. ¡Hombre, del embudo! ¡Qué bien! ¿Qué vas a hacer mañana? A ver, en las fiestas. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. ¿Lo que surja? Pues lo primero, ver el encierro y levantarme. ¿Sí? ¿Te vas a levantar prontito? Ir a la peña y ir a la rueda. Eso es lo primero. Ah, bueno, bueno, muy bien. No te lo vas a perder. Madre mía, pero si tenemos aquí... Pero, pero, a ver, si hay alguien debajo de toda esa espuma. Hola, hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Jonás. ¿Jonás? Jonás, ¿pero qué te ha pasado? ¿Que estás lleno de espuma? ¿Te has salido de la bañera sin aclarar o qué? Sí. ¿Sí? Oye, ¿cuánto mola esta fiesta de la espuma del 1 al 10? Muchísimo. ¿Del 1 al 10? No sé eso. ¿20? ¿21? ¡22! ¿22? ¡Hala! Pues entonces mola un montón. A ver, a ver, estás mojadísimo, con la espuma amarilla de todos los colores. ¿Es tu actividad favorita de las fiestas? Sí. ¿Sí? Madre mía, a ver, por aquí. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Arón. ¿Aarón? Arón, si vienes con las gafas y todo, preparadísimo. ¿Sí? ¿Te ha gustado la fiesta de la espuma? Sí. ¿Cuánto? Mucho. ¿Del 1 al 10? Sí. ¿Cuánto? ¿10? Del 1 al 10. ¿Del 1 al 10? ¿Un 10? Sí. ¿Sí? A ver, por aquí. Hola. Hola. Te has mojado un montón, ¿eh? La verdad, sí. Hace frío un poquito, ¿eh? Poquitín. Pero puedo agotarlo. Oye, que hay espuma amarilla. Eso es verdad. Muy raro. Muy raro. Es raro, pero mola. Mola más. Pero, ¿sabía limón o no? Yo no lo he probado. No, por si acaso no lo has probado. Mejor, mejor. Oye, ¿y es la primera vez que vienes a la fiesta de la espuma? No es la primera vez, porque antes he ido a otra fiesta de la espuma, pero aquí en los encierros es la primera vez que vengo a la de cierra. ¿Te ha gustado? Sí, está genial. ¿Sí? Del 1 al 10, a ver, estoy preguntando yo. 10. ¿10? Bueno, pues entonces, aprobadísimo. Hola. Pero bueno, si vienes con gafas y todo, también súper preparada. ¿Te has mojado mucho? Sí. A ver, a ver. Uh, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Cómo te has puesto? ¿Te van a regañar en casa o no? No. Habrá que aclararse, ¿no? Antes de entrar. Sí. Con un manguerazo y a la ducha. ¿Qué más has hecho en las fiestas? A ver, cuéntame. Eh, el otro día he hecho lo de los toros de mentira, también he ido a la feria y a los hinchables del colegio. ¿Y lo que más te gusta? La feria. La feria, mola, eh. A ver, por aquí, por aquí. Hola, chicos. Hola. ¿Es la primera vez que veníais a una fiesta de la espuma? Bueno, fui en la cerdada, en Barcelona. Fui en Barcelona. ¿Y cuál estaba mejor? Que no sé, eh. Que esta es amarilla, eh. Esta es amarilla. Ya, ese es muy... Eso es un punto. Eso mola mucho. ¿Sí? ¿Qué más has hecho aquí en las fiestas? ¿Has hecho algo más? Hoy es mi primer día porque vengo de Madrid y creo que no me va a decepcionar. Yo creo que tampoco, yo creo que tampoco. Pues, hala, te dejamos que te vayas a la espuma antes de que se agote. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, ¿qué más has hecho en las fiestas? A ver. Pues he ido a la piñata, tirarme por los toboganes, a la feria. ¿En la piñata has cogido muchas chuches? ¿Cuántas? Muchísimas. ¿Unas diez? Más. ¿Más de diez? Pues entonces te has peleado ahí un montón para coger chuches, ¿a que sí? Estaba la cosa reñida. ¿Qué más? ¿Cuál es tu actividad favorita? La fiesta de la espuma. ¿Esta fiesta de la espuma? ¡Ah! Muy bien, muy bien. A ver, para aquí, hola. Hola. Madre mía, pero si te has puesto... ¡Buf! Sí, ya tengo experiencia. ¿Ah, sí? Sí, vaya a Olís. En mi colegio hacemos todo cuando se termina el colegio. ¿Esta de la espuma? Oye, ¿pero qué colegio es ese? Marina Escobar. Hola, pues yo quiero ir a la fiesta de la espuma. ¡Qué divertido! Oye, ¿y cuál te ha gustado más? La de aquí. ¿Sí? ¿Tenían la espuma? ¿Cuál? Sí, tenían la espuma amarilla. Sí, la nuestra la tenía verde, azul y amarilla. Ah, sí, de más colores. Rosa también, madre mía. Oye, ¿y qué más? ¿Qué más has hecho aquí en las fiestas? ¿Vas a ir a algo más? He estado en el rodeo de los toros para pequeños, también he estado en las piñatas y nada más. Has hecho muchas cosas, has hecho muchas cosas. ¡Hala, hala, hala! Un gorrito, un gorrito de espuma. Y bueno, también queremos ir mañana a ver los toros. Claro, no se puede faltar. Oye, pues a divertirse, a divertirse. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!